Hoy hemos estado haciendo un taller de Ternasco de Aragón en la gastroteca de Porta Cinegia. Nos ha acompañado Cristian Yáñez, el cocinero de la Ternasca, y nos ha preparado un turnedo de Ternasco de Aragón con salsa de foie y mostaza. Para la receta es muy sencilla. Vamos a hacer el turnedo a la plancha con una gotita de aceite y lo dejaremos al punto, para que no quede demasiado hecho. Una vez fuera de la plancha, lo colocaremos en una bandeja de horno para dar un último golpe de calor dentro del horno y que se nos acabe de cocinar la crepineta que tiene alrededor el turnedo. Cuando lo saquemos del horno le echaremos un poquito de sal gruesa por encima. Para la salsa, la salsa también es muy fácil. Marcaremos foie a la plancha, lo romperemos a trozos no demasiado grandes y le añadiremos un poquito de mostaza, un poquito de curry y una gotita de nata. Lo dejaremos hervir durante dos minutos y nos quedará la salsa lista para salsear el turnedo una vez que la hemos cortado a rodajas.